saludar vía telefónica al dos veces medallista olímpico y unas tantas más en distintas competencias Germán Sánchez que vamos a platicar con él después de la cirugía que tuvo en días anteriores clavadista Tapatío y que ha entregado durante los últimos años muchas pero muchas alegrías al pueblo mexicano y al deporte nacional desde luego. ¿Cómo te va Germán? ¿Cómo estás Uba? Saludos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás después de la cirugía? Te acaban de operar apenas en días anteriores de una ruptura en el tendón de Aquiles quedas fuera de los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en Lima ¿Cómo estás anímicamente primero que nada después de esta cirugía? Estoy muy bien, pues estoy, puede a lo mejor que la gente no esté a esta respuesta pero estoy contento, estoy bien me siento pues muy apapachado por mi familia, por mis amigos, estoy aprovechando este momento para vivir cosas con mi esposa y pues por ese lado muy bien anímicamente creo que estoy bien con ganas esperando recuperarme a su tiempo estar de la mejor forma y poder tener pues un buen regreso, ¿no? y si hay oportunidades pues aprovecharlas Eduva, lo comentabas en días anteriores hasta podría haberse raro, ¿no? que estés tan anímicamente tan bien y repuesto después de que recibiste esta mala noticia que quedarás fuera de competencia por un buen rato, ¿no? Así es, bueno, pues es lo que he aprendido, ¿no? con el paso de los años hubo una persona, una de las personas que yo admiro otro, allí estaba olímpico él me dijo, ¿no? tu vida o lo que lo que hagas no debe depender siempre de los resultados de clavados o de lo que hagas en clavados, ¿no? y yo creo que estoy pasando por un momento en mi vida personal que es de mucha alegría así que eso es lo que me mantiene y eso es lo que me hace salir adelante y se necesita también mucha madurez, ¿no? para mantenerse estable mentalmente no es sencillo, digo, con un tipo con la competitividad tan alta que tienes que siempre buscas estar en cada evento en cada plataforma, en todos lados donde se pueda conseguir una medalla y quedarse fuera de esta forma por una lesión se necesita mucha estabilidad y solidez mental madurez también, ¿no? Así es, bueno algo que me deja muy algo que me deja un poco tranquilo pues es de que a lo que más oscila cualquier atleta son los Juegos Olímpicos y para eso creo que todavía tengo una esperanza más bien nadie está seguro hasta el día de hoy y pues bueno no es la primera vez que me pierdo una competencia por alguna lesión o por algo por el estilo pero creo que siempre al final de cuentas he tenido buenos resultados en las importantes, ¿no? y eso es lo que me deja tranquilo hoy que sé que la competencia es más importante para cualquier atleta aún hay una una posibilidad Otra prueba más difícil a tu carrera como en su momento ocurrió recordábamos previo a Río de Janeiro donde también tuviste algunos altibajos y que de alguna forma también estuvo un poco comprometido en la previa a tu participación, ¿no? Sí es es algo muy muy curioso quizá todo lo todo lo que he vivido a lo largo de mi carrera me ha ayudado justo para este momento ¿no? igual como lo mencionas en Río la gente dudaba la gente no creía que a lo mejor yo pudiera hacer marcar historia o o ganar esa esa medalla y es me da mucho gusto que que hoy en día que me pase este accidente la gente la gente me conoce que no me he permitido que puedo hacer cosas cosas sorprendentes a veces cosas eh cosas que que no se se esperan y hoy la gente ha sido totalmente otra respuesta no es de que vamos sabemos que ya lo has hecho tú puedes tú puedes volverlo a hacer te queremos ver en en Tokio y pues no sé creo que también si vemos si me pongo a verlo lo bueno que he hecho eh es de que mandar un mensaje de que a pesar de la adversidad puede salir adelante ¿no? yo creo que compartía con algunos de mis compañeros eso si creo que que si este dolor que puedo sentir ahorita o esta lesión me ha ayudado a que otros inciden vale la valió la pena después de este accidente seguirás en la competencia de plataforma de 10 metros o cambian algo tus planes a futuro ¿cómo que has pensado en ese sentido? no seguí no seguí el camino y el el trazo que teníamos que era la plataforma de 10 metros y los Juegos Olímpicos igual creo que aquí donde viene la parte de madurez ¿no? creo que lo importante ahorita será recuperarme también ver qué pasa con con los demás compañeros y y después ya eh apuntar hacia hacia donde hacia donde vamos a ir si no me equivoco Dubas seis meses ¿verdad? de los que estarás fuera de tu competencia aproximadamente ¿cómo vendrá el trabajo de rehabilitación? ¿qué te han dicho en ese sentido? ¿cómo va a ser? así se comentó en una primera instancia de hacer inclusive algo de rehabilitación en Estados Unidos que fue donde fue la cirugía pero ya después de la cirugía el mismo doctor me dijo que todo lo podía hacer aquí aquí en México ahí me mandó directamente con un doctor en especial aquí en la ciudad de Guadalajara que en coordinación van a tener el control de la rehabilitación y pues ahora a ciencia exacta no sé qué ejercicios voy a estar haciendo lo que sé ahorita desde que el día lunes me quitan los puntos me quitan un vendaje que tengo para que se desinflame y cambie por una por estas botas que se que se que se que se usan como férula y pues ahora sí ya puedo también empezar a trabajar la otra parte las otras extremidades de mi cuerpo entonces para contextualizar el lunes empiezas con rehabilitación aquí en Guadalajara y cuánto tiempo vas a estar aquí antes de ir a Estados Unidos para seguir no prácticamente el doctor me dijo que que él me veía muy bien y algo se se si algo si algo si algo yo no se me sentía bien o si creía necesario pues iba a visitar pero sus palabras fueron no es que yo no es que yo no te quiera volver a ver pero no creo que necesite verte en México te podrán continuar haciendo todo y tú mejor no feliz digo de estar por lo menos aquí en casa con tu familia la verdad que pues bueno creo que cuento con un gran equipo un gran fisioterapeuta con Jorge que muchos atletas lo conocen y ha ayudado mucho y pues estoy seguro que de esta también vamos a salir juntos Duba te agradecemos los minutos que nos regalas a señal deportiva en canal 44 y pues vamos no lo necesitas desde luego pero desearte todo lo mejor mentalmente te escucho muy fuerte a eso me refería de que de que bueno obviamente vas a salir de esta y seguramente te veremos con mucho más logros y cumpliendo tus objetivos tus metas a corto y mediano plazo Duba muchas gracias gracias por estar pendiente y espero estar pronto y dando vueltas un abrazo Duba que estés bien saludos bye Germán Sánchez el dos veces medallista olímpico tapatío que ya está de regreso después de esta intervención quirúrgica que sufrió en un tobillo después de un aparatoso accidente que sufrió en una de las plataformas de 10 metros estaba realizando sus ensayos y sufrió esta lamentable lesión que ya nos lo contaba seis meses fuera de toda actividad estará por supuesto en la lucha para pelear por un lugar en los Juegos Olímpicos lo que sí es que en Lima 2019 no podrá estar y eso es definitivo